El dobeli primero Y ahora ustedes, en que ha habido un quitar corzón de todas mis nubes raras Triedo, apeso, inteligente, buena onda, sexy y carimático En fin, con escucha monedias, ya para gráticos grandes Ambueno, eres el mea de a todas las niñas Con ustedes, es un grano a prestar, ambueno Menos, esto que divertida petea que llama ¡Agámenos! ¡Gresa ya! ¡Cambia lana! ¡Imo la sorpresa como también nos pa ella Esta tarde... ¡Omen! ¡Gamos! El dobeli, el dobeli, el dobelo El dobelo, el dobelo, el dobelo, el dobelo, el dobelo y el dobelo Levanto y salgo, yo lo puedo decir No te preocupes, a Vecita de hendro Este es un día, no me lo esperan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!